Compañeros, la cosa se está complicando. Miren lo que publicaron acá. Son unos hijos de puta. ¿Pero cómo ganas conseguimos? Compañeros, hay que seguir la lucha hasta el final. ¿Detective Bedoya? Sí, él habla. Necesito que me traigan Ana Díaz. La encuentro así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. 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 No, no, no.